...de Felipe V. La fecha ha quedado como un símbolo de la defensa de los valores catalanes. El sitio de Barcelona en la guerra de sucesión se inició por orden del duque de Populi, sustituido por James Fitz James, duque de Berwick, en el mes de julio de 1714. Comienzan entonces los ataques a los baluartes de la ciudad, ataques que minarán lentamente la solidez de las defensas, febrilmente reparadas, y a cada golpe, más precariamente controladas por las fuerzas catalanas, a las órdenes del conseller Rafael Casanova, herido en el último asalto de las tropas borbónicas. La ciudad tendrá que capitular, hecho que significa, en palabras de Salvador Sampere y Miquel, el término o el fin de la nación catalana, la abolición de las constituciones del Principado, y el sometimiento de Cataluña a los esquemas rígidamente centralistas y autoritarios de la monarquía de Felipe V, con la implantación del decreto de nueva planta. La fecha del 11 de septiembre ha quedado como símbolo de la defensa catalana, que culmina el proceso de decadencia iniciado desde la unión del reino catalano-aragonés a Castilla. Desde finales del siglo XIX, esta fecha, la Diada, fue conmemorada en Barcelona con ofrendas florales al monumento de Rafael Casanova y con manifestaciones reprimidas por las autoridades junto a la Ronda de San Pedro, lugar del emplazamiento del monumento citado. Esta prohibición se mantuvo durante los años de la monarquía y a partir de la Guerra Civil de 1936. En 1939, se retiró el monumento a Casanova, aunque el lugar que había ocupado continuó siendo visitado, especialmente el 11 de septiembre. En 1976, se permitió de nuevo la conmemoración pública y tuvo lugar una concentración multitudinaria en San Baudilio de Llobregat, en donde reposan los restos de Casanova. Rafael Casanova y Cómez nació en Moyá, en una fecha no bien precisada que se sitúa a mediados del siglo XVII. Fue el último conseller en CAP, presidente del Consejo de Ciento, de la ciudad de Barcelona en los años 1713-1714. Hijo de un propietario rural y antiguo alcalde de su villa natal, cursó derecho en el Estudio General de Barcelona, en donde se instaló para ejercer la abogacía. En 1696, se casó con la viuda María Vox Ibarba, hija de una casa noble de San Baudilio de Llobregat, de la que tuvo cuatro hijos. Fue proclamado conseller tercer de Barcelona en 1706. En la última junta de brazos, abierta el 30 de junio de 1713, para decidir si el Principado había de someterse a Felipe V o resistir, Casanova mantuvo que era necesario defender las instituciones catalanas, aunque todos los ciudadanos de Barcelona murieran en la defensa. Casanova fue elegido miembro de una junta secreta, compuesta por cinco personas, a fin de estudiar las propuestas del capitán Antonio Villarroel, que mandaba a las fuerzas catalanas. A raíz de la renovación consistorial del 30 de septiembre de 1713, Rafael Casanova fue designado conseller en CAP, cargo que llevaba aparejado el grado de coronel de la famosa milicia ciudadana de los gremios, o coronela. Asistía a todos los consejos de guerra celebrados durante su mandato. Sometida la ciudad a un fuerte cañoneo, ordenó que todos los consellers se reunieran bajo los arcos del portal de San Antonio. El 29 de julio de 1714, se decretó la movilización de todos los hombres a partir de los 14 años. La desesperada situación de la plaza y los estragos del hambre impulsaron al duque de Berwick a imponer la rendición el 3 de septiembre. Casanova sugería la aceptación de un armisticio de 12 días, durante los cuales podrían reorganizarse las tropas y recibir ayuda de un convoy anunciado desde Mallorca. Pero prevaleció la tesis contraria aceptada por Casanova, rechazar el armisticio. Acudió entonces al portal nuevo en la mañana del 11 de septiembre y enarbolando la bandera de Santa Eulalia, arrojó al ataque desesperado a varias compañías de la coronela. La lucha, codo a codo y muy cruenta, se prolongó durante hora y media. Rafael Casanova fue herido en una pierna y cedió la bandera al conde de la Nusa. Fue hospitalizado en el colegio de la Merced y se vio forzado a la capitulación. Temerosos de la represión de los vencedores, algunos familiares y amigos decidieron hacerlo pasar por muerto y fue llevado en secreto a la casa de su suegro. En 1719, amparado por una amnistía, reapareció en público para volver a ejercer la abogacía en Barcelona. Más tarde regresaría a San Baudilio de Llobregat y allí falleció en 1743 con más de 80 años de edad.